grilla y yo qué pasa estamos aquí en un nuevo episodio de random lock and soul silver vamos a hacer el jergo ya no sé ni lo que digo no sé he dicho de todo menos nada de captura de los bichos 20 competes por tiene 20 minutos y te quedas sin competir a hacer este capítulo para sólo de la captura de bichos no no hay nadie pero nada más que puedo usar un poco un poco como que nada que puedo usar con busquen a buena idea no sé un catering que sale un poco más tipo bicho por lo que veo no salen random y se utiliza verdad no puedo utilizar mi tapón ahora podemos capturar a uno de en este tiempo que tengamos ya no pero podemos capturar todos y nos quedamos con uno si tenemos que hacer él o pero pero vamos a ver que capturamos a todos y nos quedamos con uno que hacemos pero si ves uno que quiere que te sale pero si no lo quiere para que vas a capturar yo por ejemplo no quiero el cat de pieza a vale hay mierda le da sin querer hoy aquí dice bueno no pasa nada a ver cuál más nos sale oye hay gente aquí me parecía que no había gente hay que ver un cast de pichos un pincir este sí lo quiero este sí lo quiero hostia de los motes cómo lo hacemos porque imagínate bueno ya ya me encargo yo pero si no vale porque porque no vale si vale como que no me ha salido antes seguro no vale coño chapo me está quitando bastante yo creo que en el siguiente o no me hagas daño pero yo creo que si me lo que no me lo cargo con el siguiente tornado pero hay tiempo o un vidrio un vidrio un vidrio yo creo que va a llevar este pincirio a no ser que me salga un cider no voy a capturar otro si sale esperemos que sí o un era creo que se imagina que me sale con un puño y yo una cosa tengo problema no te deja utilizar la la posición ni nada o sea que me va a matar a yo casi no puedo vivir como aquí que no pues no no que directamente no te deja huir ya pues nada me lo cargó tío es imposible de si no me lo va a matar no puedo hacer nada y por qué o sea la mierda porque el que te da toma me tiramos siete porque vale claro pero no por dios y captura a domingo que no me voy a dejar huir por favor que no le puf menos más me tiré sale y acá vale salido puedo volver al a donde estaba antes pero que no me diga de yo todavía no te puedes ir a ver a ver a ver a tú como me viste algo antes que a 10 minutos vale no puedo vale vale tengo un vidrio al nivel 14 entonces tengo que utilizar la posición aquí que se supone cuanto mayor nivel mejor que que pero esperate que que no vale para que me voy a me voy a retirar y entrar con lucro porque con con el tío ese no puedo hacer nada lo ha matado a no no eh hostia no me joda no me jodas que ya que ya van a dar lo que fue ahí no es pero madre mía que puta mierda de verdad en serio que 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 puto sido de de capítulo desde todo de scott tu padre vale tu padre oye en serio pues ya perdí la captura de bicho no puede capturar ni uno ya que tenía una de ps si no me lo mataba a tirándole porque el pincel y el pincel era una de hp y no podía hacer nada capturé a vitril nada yo que me casi en pokemon como siempre voy a meter aquí a vidril para que recupero los ps pero a ver quién es el ganador a ver a ti salió los ganadores también que directamente me han dicho lugar me quedan terceros su puta madre porque bueno mejor que yo que he quedado si no ha ganado un caterpie que dices como va a ganar un caterpie o un vidril es tonto o que pero a lo mejor nivel o y yo que sé un pincel si de esta puta mierda que va más gana por por un punto y por dos puntos el primero que decida después me pone ya que ya está acabado que no puedo participar más pues si me va a poner a hablar con los hippies de aquí a ver qué me da quiere darle un voto a vidril si da un voto para vidril pero te voy a abrir los de estos de moto a ver para los que digan que que ya tenemos un le vamos a poner el nombre el nombre esto a lucy es verdad lucy lucy es muy buena muy buena fan que nos habla todos los días por por tu idea no sé si levanta esto me parece que te daban a agarrar rápida o mira acertado a la rápida no sé cómo se estará viendo él el juego porque lo hemos cambiado un poco la configuración y demás si vemos que no se ve bien pues la cambiamos en el siguiente capítulo igualmente qué pesado el profesor él por dios hay brillo o el scar marica de parecía chai ni lo sé pero a éste le puedo dar bien con un rapuño y sube de nivel al 26 madre mía vacu se está sacando la chorla donde deberíamos ir ahora nos vamos ya de aquí no porque si total pero a la derecha o a la izquierda a la izquierda campana alivio en contra campana alivio por cada turno porque me están tocando un poco los aquí que hay entrenadores también en el parque un save el aire pues luchamos aquí un rato a no a no culo no 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 era esa es la campana libre me estoy equivocando esa es la campana concha me parece la que tú dices si 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 que te has ido a la ruta 36 no estoy dentro del parque que hace dentro del parque al lado de la fuente estoy pues la ruta 36 podemos capturando porque uno si ahora me encantará lo captura pero estoy entrenando un poco a abrir no sé si tengo un regirock me cago te voy a hacer bastante caca te vas a la puta me lo ha cargado falta otro más flygoon y regirock madre mía dios santo pues a flygoon no sé con qué jugarle porque éste no tiene ningún ataque ataque tipo agua y lo chorro no vale pues soy un suertudo que soy un suertudo porque te ha tocado en contra un cherubi es un flora oh dios mío y si está luchando contra un entrenador sí que es el primer capítulo como siempre te comparte pantalla por la vida ponerlo pero no agua a ver para dónde voy a ir o calván tú que vaya a choque que tiene la cabeza por cierto muchas gracias a los que subiste y allí en él en el directo de halloween que estuvisteis por lo menos durante los cuatro horas que estuvimos estremeando por lo menos 100 personas llegamos alza no simultáneamente pero 100 personas por lo menos que se pasaron por él por el extremo así que eso muchas gracias a todos tú hay dos rutas tú aquí dos rutas la ruta a no pero la 35 verdad 35 ya o shit me han envenenado alugre tengo que utilizarla antídoto bueno tenemos aquí ya el siguiente porque vamos a ver cuál es un vídeo que por qué te salido y yo con un vídeo aquí a ver le voy a lanzar un picotazo lo mataré no no lo creo que es lo más cansado del mundo esta mañana me ha despertado como cuatro veces una a las 8 otra las 10 otra las 11 otra las 12 no sé que callaba la hija de puta pesa en serio hoy lado por ladrán no sé por qué y bueno hoy siempre voy a cambiar de porque yo he pillado a campana que yo necesito uno más para tener los seis voy a ir para allá a ver la ruta yo el filtro que me has dicho caca no se ve tricaca por lo menos yo lo estoy viendo tricaca no no yo lo quita ahora me está dando problemas de procesamiento casi tío casi consigo el vídeo ha hecho de menos mentivo emulador bueno para el siguiente lo me ubicó como un poco menos y si se va a olvidar cambiar brilo jingling joder maldito pidió que era psíquico jingling no me acuerdo creo que sí 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 chico sí quiche pero necesito entrenar un poco los demás a ver es un esquipload vale ahí puedo meter a entrar un poco a carmary que lo acabamos de atrapar y le hace un 8 me durmió vale 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 hoy es despertado padre me está fallado de todo no pero no me duermas perro atrapado a pidió no le está haciendo la del pantalla uno no sé no sé si el bajarle la precisión hará que tenga más ratio en la boca el al trabajo y tío se me ha quedado ya dos veces a uno a uno tío y me quedan tres ultra bols no tío me quedan dos ultra bols no lo vas a capturar de verdad no 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 maldito tío un ultraval que hago pues no sé yo yo me voy a meter en él a abrirlo no voy a poner a otro ah 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 cual puedo poner voy a poner a carmary pero me arriesgo a creo que esto tiene algo que creo que si lo paralizo tengo más oportunidad de capturarlo verdad oh togekiss togekiss oh togekiss no quiero no te lo cargues no te lo cargues vale 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 aguanta bastante bien togekiss yo creo que uno más si no hace si no hace es que me arriesgo venga si por nada no me hagas ataque o sea como golpe crítico y no te mueras desde luego por ese ataque hostia que retrocedido espérate voy a meter voy a cambiar de pokemon voy a poner a vacu que no le hace mucho daño pregunta porque no le porque me está fallando todos los honda trueno porque ya está paralizado lo mejor vale 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 hostia puta lo que ha faltado abajo para morir pero madre mía que el togekiss está rotísimo que lo necesito ya capturarlo va a ver la última ultraval reza por mi jugre vamos venga lo que tú quieras pero yo no creo que me lo que capture a este togekiss mierda tío su puta madre maldito pidio pero es que está rotísimo este togekiss y yo necesito capturarlo golpe crítico necesito capturar a este togekiss eh pero oh shit esto es golpe aéreo necesito utilizarme por tiempo algo hostia nunca porque es es que verdad tú y tus reglas de no puedes utilizar no puedes comprar opciones de mierda pero tal lo venga por favor que no te mate no te mate que no te mate pero que me que me ha hecho dos críticos el hijo de puta oye nada cot era el único que me queda otra vez el puto a ver que quieres darle tornado no lo mates por favor vale cuanto te quita dios es que quita un montón macho y si me ha hecho tres dos o tres críticos ya captúrate venga no le voy a dar rápido mira una dos tres tumba lo capturado creo yo creo yo maldito te contó que es chetadísimo madre mía yo no he capturado al puto pillo tío te lo juro tío que me ha costado que estaba todos mis pokémon no tenía nada le voy a poner el mote vale mote hijo puta le voy a poner de mote a ver aquí está el sudogudo pero necesitas no tengo pokeball para sudogudo no pero debería a ver a batman a batamanta te acuerdas a batamanta grillo hay una forma de hay una forma de conseguir porque va a cagándolas el césar oye la ruta 35 en la de antes verdad si es por donde venimos voy a ir un momento al pcs para para curar a los pokémon porque madre mía me han dejado mira como tengo a todos tocados lugre 11 de ps vacu 11 ps el único que el que me quedaba más o menos bien era goten pero que no vale que coño pero sí pero que el policía este no 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 vale por la noche vale mí me como me salga holy shit te acaba de pasar lo mismo que a mí que el policía sí eso eso mismo me acaba de pasar fuera a ver cuál es el otro porque pues me ha sacado un vaporio el logo raltz vale puedo puedo luchar más o menos tres comillas a ver cómo lucho primero pero puedo cargar fácil al entrar fuera falta bastante como me llega a sacar porque un bueno estoy en la puta yo creo que se utilizaba baku y no me falla el mega gotas y soy más rápido que él puedo aguantarle voy a arriesgarme pero mucho 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 baku te queremos no te mueras vale esperemos que quita bastante y recupera bastante vida pues vale vale me ha utilizado para poder utilizar el otro me ha agotado vale menos más menos más tío como el capítulo este de hoy ha sido 200.000 para mí te lo juro y tú cómo va pues mi diana acaba de aprender con mi yoigno y bueno muy bien me acaba de acojonar un poco porque me ha sacado un vaporio y tenía día a viana tocar y yo cambiando los poques para que se vayan recuperando y eso voy a hacer ya que la que me han liado en un momento tío el puto toquex de mierda yo pero toquex está súper cheto mira los ataques a la que aéreo velocidad extrema esfera rural y a tijajos aéreos madre mía eso sí tengo tres puntos porque mande de tipo volador normal y hacer así que seguramente si encuentra otro pokemon pues quitaré seguramente a skarmory porque el karma y el que menos o quizá no sé ahora ya lo veraré momento voy a ir a donde a donde lo dejamos cuánto tiempo llevamos por cierto llevamos 17 minutos pues podemos dejar más o menos el capítulo aquí no yo creo que sí yo creo que está interesante ese maldito pidió toma me ha puesto un poco pero no ha capturado que va tío se me ha quedado sin poco más mira el maldito profesor en la y acosando tío pero tú no sabes tú no sabes la que me ha hecho pasar el toquex pero ahora ahora que hago con el sudogudo este como consigo yo porque vas para el sudogudo yo lo quiero pues no le no le ataques ay coño me metió en un entrenador y si papas hay que atacarle no pero se te lleva a otra ciudad si papas es que para pasar hay que atacar al sudogudo vale bueno guardamos aquí bueno está interesante por lo menos para mí la caza de bichos si para ti la mira si es verdad aquí está sudogudo a partir de aquí empezamos en el capítulo siguiente pues bueno si os ha gustado el like compartid el vídeo si no estáis suscritos botón de suscribirse y nos vemos mañana en otro vídeo hasta otra adiós